¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Gran Turismo 6 y hoy vamos a jugar eventos de temporada. ¿Se quedó? Vamos a jugar evento de temporada. Vamos a jugar este evento de temporada que es derrape en Chamonix principal. Son 5 secciones. Vamos a ver si se sacó el oro. Porque quiero ganarme un auto. No sé cuál auto me van a dar. Supongamos que me van a dar un buen auto. Pero igualmente vamos a ver si podemos sacar esta prueba. Especialmente vamos muy bien y espero que sigamos así porque Gran Turismo 6 es un juego que da muchas ganas de que yo lo esté subiendo. Ustedes también lo disfruten. Vamos a usar, supongo, una empresa a realizar y vamos a ver las especificaciones de opciones de conducción que son muy bien para vehículos. Hay que sacar estos mil puntos, así que hay que tener cuidado a ver qué pasa con este vehículo. Si lo logramos o salimos perdiendo. ¿Cómo es que tengo que hacer una bonita pequeña? Y lo que tengo que irreal. Bueno, vamos, ahí está. Sigamos. Eh... Supongo que igual no me lo voy a matar fiscal, pero... Pero bueno. Eh... Básicamente esto está basado en un derrape hermoso con un Fugaru que va a quedar literalmente blanco si derrape mal. Entienden. Ya se le está quedando blanco. La puta madre me chiquitaba. Bueno, si no hay una primera vez habrá una segunda, pero igualmente lo vamos a sacar porque para eso estoy grabando. El momento de temporada del día 25, que es hoy mismo 25, sacaron estos momentos de temporada. No tenía ni idea, me puse hoy y volví que estaba en estos momentos. Así que mañana vamos a grabar el otro evento. No lo voy a decir mañana. No lo voy a subir dentro de dos días, pero espero que les guste porque sinceramente vale la pena. Si uno pone bien juntos, no veo que sea que bien. No veo que sea bien de esta. Porque estoy derrapando bastante mal. O sea, no me acostumbré al vehículo. Vamos a ver si tiene que estar bien. Es que no, 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 no ando acostumbrado a derrapar en nieve. Todo el Gran Turismo 5 derrapaba en nieve, que era lo que yo hacía, o que me encantaba. El Gran Turismo 7 también hacía lo mismo. Lo voy a seguir haciendo. Pero tiene unos errores que, la verdad, era para pegarse una parte del... Bueno, mejor no lo digo. Sinceramente acá vamos a hacer básicos de... No olvides pegarar el Castace Studio, ¿verdad? Anda muy mal el Castace Studio, me parece que es el Eliminaro, el Eliminaro, el Eliminaro, supongo. Ay, perdón si se pegó hasta... Luego, se repitiendo de vuelta. Básicamente vamos a ver si puedo sacar el tema de 4.000 cifras y tiene un cifre, que es un cifre bastante grande Vamos a ver si puedo explicarlo, ¿no? Ay, 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 ay Tengo marcha número 2, a ver si puedo derrapar Está, 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 perfecto 1.500 puntos de un derrape Hermoso, chiquito, ¿eh? La verdad Ahora vamos a 2.300 Sí, 3.000, ya tengo 3.000 Así que seguro que la vamos a sacar bien 4.875 puntos en el primer sector La verdad, genial, genial, ¿eh? A ver si puedo esperar como menos 1.000 puntos O 900, como menos lo que quiero A que 1.875 puntos Vamos a 1.020 Pantan 2 sectores más Así que ahora no me voy a estar preocupando tanto Estamos en el circuito Ahora, ahora estamos bien con este vehículo Sinceramente vamos a ver que gano Porque siempre gano cagadas En este tipo de juego, que recientemente Muy mal, muy mal, muy mal Así que vamos a ver A ver Queda un solo sector Y se decide si salgo o no A ver En 962 vamos a seleccionar Es muy bonita Y yo si la 1.4 1.123 saqué 8.340 puntos en este Tiempo de derrape Y sacamos oro, chicos ¡Oro! Cagamos No sé qué habíamos ganado Y salí en una posición bastante mala En el circuito Igual después la voy a mejorar Porque puedo llegar hasta 15.000 puntos Genial, chicos Ganamos 1.177.000 Y gané un Ford RR700 Rally Car del 85 Y dos pinturas de mierda Que no me sirven para nada Pero por lo menos Para pintar este vehículo Y sacar fotitos Está perfecto La verdad Ganamos un cochazo Bien Lo ganamos Fue genial Ahí está el vehículo de bonificación Un auto estándar Una cagada Pero en su potencia Es un autazo, chicos Este auto es muy bueno Y bueno, chicos Llegamos hasta el final del video No se pierdan el segundo capítulo De ventas de temporada Que es una nueva serie Hasta el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!